¡Hala, espera! Bueno, ¿qué tal el entrenamiento de hoy? Cuéntame. Bien, cogiendo buenas sensaciones para el partido contra Canadá y a darlo todo el próximo día. Imagino que con ganas de ayudar al equipo cuando te necesite, ¿verdad? Por supuesto, siempre entrenando al 100% para que cuando llegue el momento estemos listas para dar lo que se nos pide. Imagino que el vestuario ahora más unido que nunca va por la clasificación. Sí, este empate nos ha servido para darnos cuenta de que no todo iba a ser sencillo en este Mundial, que hay que luchar todos los partidos y ahora más unidas que nunca a por el trofeo. Muy bien, pues venga, entra. ¡Hasta luego!